La gobernación de Antioquia inició reparación de la vía Sonzón-La Quiebra. Inicialmente los trabajos se están realizando en el sector del Señor de la Buena Esperanza. Según el gobierno departamental, serán cuatro kilómetros los intervenidos. Señaló además el subsecretario operativo de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia que aproximadamente 1.300 millones de pesos es el costo de la obra en esta vía departamental. En los corredores de la vía de Sonzón hacia Nariño, estamos actualmente realizando intervenciones de parcheo y recuperación de la carpeta asfáltica. Una actividad fundamental para garantizar y mejorar las condiciones de movilidad hacia estos sectores que igualmente conectan hacia La Quiebra y Argelia. Tres municipios que conectamos con estas intervenciones que estaremos realizando a lo largo de cuatro kilómetros con intervenciones puntuales. Buenas noticias que seguimos dando a estos sectores del oriente antioqueño, al municipio de Sonzón, Nariño y Argelia que estaban esperando estas intervenciones durante estos años y que hoy vemos materializados gracias a todas las actividades y a todas las gestiones de la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Infraestructura y los municipios de estas regiones. Y lo cual garantizará mejores condiciones de transitabilidad y por supuesto de seguridad a todos los vehículos que transitan hacia este sector del oriente antioqueño. Para los habitantes de las veredas y sectores aledaños a la vía, especialmente los puntos en pésimo estado, es mejorar la calidad de vida que se organiza en los tramos de la vía que a veces se hacen intransitables. En este tiempo, después del pavimento, no, pues en un tiempo fue muy bueno, pues hasta que ya comenzó a dañarse, se caían, hay gente que no conocía la carretera y llegaban de una y ahí caían. Y delicados los accidentes, ¿cierto? Sí, es como una ambulancia, pues no muchas veces, todas las veces, pero sí. Dicen que sí lo van a pavimentar, pues esa es la idea y es la esperanza. Ay sí, es verdad, sí, eso se empantanaba a uno mucho. Peligroso para uno que cada vez sea ya viejo, ya está desbaratado. La comunidad de las veredas Río Arriba, Chaverras y demás esperan que el total de los puntos en mal estado se recuperen para que se normalice la transitabilidad y se eviten posibles accidentes. Río Arriba